Bueno, recta que pasa por dos puntos. Teniendo dos puntos se saca el vector directo restando. 2 menos 1, 1. 1 menos menos 2, 3. Y menos 1, menos 3, menos 4. Y teniendo eso ya puedo sacar la paramétrica. Pongo un punto de los dos. ¿Me da igual? El último me preguntó que cómo quedaba igual. No existe ya. Y luego puedo sacar la... ¿Cómo se llama esta? Por el día que yo me aprenda los nombres. ¿Cómo se llama esta? La continua. Y de esta puedo sacar dos planos haciendo esto con esto. ¡Ah! ¡Ah! Infarto el que esté viendo el vídeo. ¿Vale? Y esta. Yo siempre cojo la primera con la segunda y la primera con la tercera. No sé que haya unos por ahí. ¿Vale? Pues ya está. Esta sería la ecuación de la recta. Una, dos, tres... A gusto haber consumido. ¿Vale?